Hola, soy Sebastián Mendoza y voy a Londres. Mi hija Jimena Nery, espero que viva una experiencia fantástica en Londres, que pueda traer un buen certificado de inglés y disfrute al máximo este viaje. Hola, soy Valeria Narváez y voy a Londres. Pues es una experiencia sensacional porque obviamente vamos a conocer otra cultura, otra lengua, especialmente para conocer la lengua, por eso es que se ha invertido en el viaje. Hola, soy Andrés Echenique y voy a ir a Londres. Yo pienso que es una experiencia muy buena para ellos, la verdad sí tenía la gran ilusión que ella se fuera, porque va a conocer otros lugares, otras culturas y va a tener una muy buena experiencia en este viaje. Hola, soy Paloma Cepeda y voy a ir a Londres. Hay una emoción muy fuerte, para mí es como si fuera yo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.